... Familiares de Emin y Pizli han vuelto a concentrarse hoy para pedir justicia. 53 meses después de la muerte de los dos jóvenes, sus padres siguen sin tener respuesta. Tienen claro que no van a dejar de reclamar que se esclarezca lo ocurrido. Se cumple 53 meses y la verdad es que nos sentimos cada día peor en este sentido... ...y nuestro gobierno, como vosotros sabéis, no nos dice nada. Los dos hombres solicitaron hace un mes una reunión con el delegado del gobierno. Sin embargo, hasta el momento no han tenido ninguna contestación. Era un mes desde que solicité y no nos han llamado para que veáis el gobierno que tenemos... ...que no te hacen caso, solicitas y a la espera. Los padres de los dos muchachos han estado arropados un mes más por representantes de los partidos de la oposición. Lamentan que el gobierno se haya olvidado del caso, pero insisten en que ellos van a seguir reclamando una respuesta. Si nada cambia, el mes que viene volverán a concentrarse en el mismo lugar para recordar a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!